Bien, vamos a conversar con el licenciado Marco Romero Rodríguez, Marco Rodríguez Monzón, quien es el jefe de programas sociales. Un programa nuevo se está lanzando, ¿y cuál es y en qué consiste, señor Marco? Sí, muy buenas tardes con todos. Justamente hoy día a las 10 de la mañana hemos tenido una reunión conjuntamente con el subprefecto, con la coordinadora provincial del programa Junto, estuvieron también la obstetra del Centro de Salud de Casagrande, el licenciado Marco también enfermero, estuvo Helio. Y ya la buena noticia es que la municipalidad de Casagrande ya va a contar con ese programa juntos. Eso viene ahora en las coordinaciones, la coordinadora nos dijo que vamos a contar primero en este momento con las señoras que estén embarazadas. Que estén gestando en momentos de gestación y si tuviera ya niños que tengan hasta 30 días de nacido. O sea, la ayuda va directamente para ellas. Sí, para ellas son la ayuda. Para poder afiliarlo a la programa Junto, son para las personas, para las madres gestantes y para los niños que son hasta los 30 días, afiliarlo. Pero una vez que ya están en el programa Junto, recibiendo y son usuarios, ellos van a recibir una pensión hasta que antes que cumpla los 19 años. Todo ese tramo, el menor, todo ese tramo va a recibir lo que es un beneficio que da el Estado del mismo programa Junto. Claro que hay unos requisitos que tienen que cumplir tanto la madre como el hijo. Algunos de los requisitos es quizás extrema pobreza, tiene que ver algo de eso, ¿no? Claro, de acuerdo a la ULE, SIFO tiene que calificar como pobre o pobre extremo, ¿no? Son tres condiciones que se puede dar para este programa. Uno es su identidad, la salud y la educación, ¿no? El niño tiene que contar con su DNI desde los cero años, tiene que contar con todas sus vacunas al día y tiene también que estar inscrito en los colegios, tiene que tener una constancia de estudio, tanto de primaria o secundaria, y esos son los tres requisitos que está pidiendo el programa Junto. Si no son tres requisitos, fallar en uno, lamentablemente el programa ya lo estaría sacando. Tendría que tener todos los requisitos. Claro, todos los requisitos, mientras que ellos van viendo todos, están cumpliendo todos los requisitos, están con todas sus vacunas al día, todas sus consultas en la posta, el programa le va a seguir apoyando monetariamente, ¿no? Que son 200 soles, ¿no? ¿Cuál? No, cada dos meses. Cada dos meses, ya. Respecto de esto, ¿cuándo ya estaría lanzando en sí ya oficialmente este programa? Ya, ese programa ya desde hoy día, que hemos tenido la reunión ya prácticamente, ya está aperturado ya, ¿no? Eso conjuntamente, como este viene directamente del Estado, nosotros, invito a todas las madres que están gestando, que vengan a empadronarse, acá a la ULA-SISFO, y también se puedan registrar en la meta 4, ¿no? Y pasen todas sus consultas en la posta médica, una vez que nazca su niño, ya deben estar vacunados, todas sus vacunas para que puedan recibir este beneficio del Estado, ¿no? Muy bien, o sea, esto quiere decir que ya pueden venir a inscribirse ya las madres de familia. Inscripción no, tiene que venir a empadronarse en la ULA-SISFO, ¿no? Desde ahí el Estado lo jala de la ULA-SISFO, el empadronamiento lo jala, todos los datos se califica como pobre extremo, y va a estar articulado con la posta médica también, que cumplan todas sus vacunas, todas sus consultas, ¿no? Y de acuerdo a eso, también en los colegios, ¿no? Si ya son usuarios y son mayores ya, en los colegios también tienen que estar sus certificados de estudio, ¿no? Eso quiere decir que no es necesario que sean recién nacidos también los que pueden ya estar en estudio. No, ahora para afiliarse, están recibiendo a madres gestantes y a niños de 30 días de nacido, ¿no? Para afiliarse, una vez que ya es usuario, ya ellos los niños ya pueden recibir su pensión hasta antes que cumpla los 19 años. Pero eso es como es un programa que es de la familia, por ejemplo, el beneficiario es un niño recién nacido, ¿no? Pero tiene hermanito, ellos, los hermanitos tienen que presentar su constancia de estudio, ¿no? Por ejemplo, tiene uno de cuatro años, de cinco años, tienen que presentar su certificado de estudio para que puedan avalar en conjunto, puedan recibir esa mensualidad, ¿no? ¿Esta mensualidad es en total para todos los niños o es por cada niño? No, es por cada niño. Es por cada niño que es usuario, ya que llega a ser usuario ya de lo que es este programa Juntos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Marco.